¿Qué pasa en Cali y en Colombia? En 90 al día, se lo contamos. Avanza el proyecto integral de Cristo Rey en su tramo 2 con la adecuación del sector Habitat Senderos. En las últimas horas fueron instaladas varias losetas que servirán para sostener las pasarelas elevadas por donde transitarán los visitantes al nuevo parque. Ojo a esto, se amplía el plazo de postulación e inscripción al subsidio distrital de vivienda para la adquisición de una propiedad nueva o usada en la modalidad de interés social o prioritaria hasta el próximo 30 de junio. A partir del lunes 26 de junio y hasta el 29 del mismo mes, algunos barrios de Cali tendrán jornadas de fumigación contra el dengue. Este martes estarán en los barrios Valle Grande y Alfonso López. Con 70 puntos de venta, conversatorios, talleres, exposiciones artísticas, cocina en vivo y la participación de más de 80 portadoras de tradición, caleños y visitantes podrán disfrutar de la versión número 23 del Festival de las Macetas desde el 27 de junio hasta el 3 de julio.